Se integra un nuevo artista al género urbano en Barranca Bermeja, esta vez es Sebastián Angarita, un joven de 19 años que desde hace varios meses viene trabajando musicalmente en su primer sencillo titulado Regresarás. Van a encontrar mi nuevo sencillo Regresarás en todas las plataformas digitales a partir del 5 de julio, van a encontrar versatilidad, música fresca, calidad. Ellos me han apoyado desde el principio, me dicen que soy muy duro en eso, que le haga con mucha fuerza, que hay talento y que saque lo mejor de mí, es lo que hago cada día. Yo veo mucho los shows de J Balvin, de Maluma, de Manuel Turizo, de Nicky Jan y el más duro que es Daddy Yankee que es un ícono para todos los de ese género. Yo me baso mucho en las ideas que ellos plasman y quiero llevarlas hacia mí pero un poco más fresco al estilo de Tian. En sus redes sociales lo llaman Tian, músico oficial y este 5 de junio en las plataformas digitales realizará el lanzamiento de su sencillo Regresarás. Es algo duro porque tú sabes que uno tiene que luchar por sus sueños, mi familia me dice que lo haga, mis amigos me dicen que lo haga y la verdad mi sueño es llenar estadios, poder representar a Colombia, Barranca, Antioquia, a toda la gente que me ha apoyado, gritar en escenarios y decir que Tian es grande. El sencillo lo van a encontrar, se llama Regresarás, es una historia que nos pasa a muchas personas que es alguien que te quiere pero un momento a otro se va y tú querías en ese momento y ya cuando esa persona quiere, tú ya no. Este cantautor adopta algunos estilos y consejos de artistas de su mismo género, sin embargo, gracias al apoyo de su familia y amigos, este joven lucha a diario por ser mejor. Baby regresarás, te lo aseguro, pero mi amor por ti ya está en el muro, baby yo no te miento, yo fui muy sincero, yo te quería pero fui un pendejo, yo te daba flores, sonrisa y caricia, tú pendiente al celular a ver quién te avisa. Así hice un pedacito pues para que queden pendientes. Tian Angarita invita a los barranqueños para que lo apoyen por medio de sus redes sociales con este nuevo proyecto que sueña para su vida. ¡Gracias!